La vereda modelo es un proyecto que adelanta el batallón de alta montaña en la zona rural de Tuluá con el fin de acercarse más a la comunidad campesina. La vereda modelo es un esfuerzo del ejército a través del batallón de alta montaña número 10 para acercarse más a la comunidad campesina, brindando seguridad y otros beneficios. La campaña vereda modelo es un desprende del programa FED en Colombia del Ejército Nacional, el cual consiste en que una unidad, un batallón del ejército, tome una vereda la cual haya sido afectada por la violencia y la empiece a modificar, adecuar en todo el sentido de la palabra, en cuanto a capilla, escuelas, puestos de salud, puentes y vías. Puerto Abrazadas fue escogido para el desarrollo de este proyecto. Se iniciaron con intervenciones ya por parte de la administración municipal y de empresas públicas con una adecuación de acueducto y alcantarillado. Se espera el apoyo de entidades privadas para desarrollar esa iniciativa. Pues es bastante satisfactorio aprovechar el momento, la oportunidad y hacer extensiva la invitación a los empresarios públicos y privados del municipio para que por favor se vinculen con esta campaña. Lo pueden hacer al número 322-282-4346 o en las oficinas del Batallón de Alta Montaña, las cuales quedan en la entrada 2, puerta 2 del aeropuerto de Farfán. Tanto el Ejército como la comunidad esperan que sea de mutuo beneficio para fortalecer la confianza en las fuerzas militares.